Hablando con el patrimonio cultural viviente de América, el señor el maestro Oscar Avilés ha recibido de hecho todas las mayores distinciones del gobierno peruano, de la OEA, sin lugar a dudas nuestra primera guitarra y yo creo que hay que rendirle homenaje porque se lo merece. Así que le doy de inmediato la bienvenida. ¿Cómo está maestro Avilés? Bienvenido. Muy buenas tardes, agradezco tus frases de recibimiento y digo, es un milagro estar frente a ti. Muchas gracias maestro, además que yo sé que usted tiene una agenda muy cargada. ¿Qué es lo que más te gusta de ser peruano? De ser peruano, todo me gusta, todo. Me gusta ser peruano y doy gracias al cielo por haberme hecho nacer aquí, en el Perú. Muy bien dicho. Y... ¡Viva el Perú! Yo iba a decir, puedo decir, ¿o no? ¡Viva el Perú! Ahí está, ahí empezó el maestro Rudy. A ver. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. A tesoros en sus playas, las riquezas pesqueras de su mar soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua, es bandera de paz. La montaña en sus velas, un cable de trole de nuestro mañana. Y la tierra serrana, nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama... Perú. Perú, pompe de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, y es que mi raza es peruana. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, golpe de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. ¡Esto, maestro! Gracias a todos mis hermanos peruanos. Gracias, maestro Avilés. Un aplauso para ti. Maestro, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias. Que no sea la última vez, por favor, quiero que regreses al programa. Yo sé que eres un hombre muy ocupado. Pero te felicito, te respeto y te admiro por todo lo que le has dado al Perú. Muchas gracias, te agradezco. Te respeto. Milagros. Muchas gracias, maestro Avilés. Muchas gracias, señores. Nos vamos entonces. Gracias, Rudy. Muy buena tu guitarra. Para el maestro Willy, por supuesto, como siempre. Y para Pepito, para el cajón de Pepe Mantero. Señores, ha sido una noche muy especial.